Y mientras tanto saludamos al doctor Miguel Ángel Cuenya, que ya está con nosotros para hablarnos de otro segmento más de la historia de Puebla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ricardo, muy buenos días. Como todo, a las semanas aquí firmes, presentes, para hablar de algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad. ¿Qué nos preparó para el día de hoy, doctor? Cuéntenos, por favor. Yo quería hablar sobre un tema, digamos, que es el papel de la mujer en la sociedad colonial en Puebla. Y que podríamos hacerlo extensivo a otras ciudades, grandes ciudades de la Nueva España, pero sobre todo porque es un tema en el cual la documentación es muy esquiva, hay muy poca información. Esto no quiere decir que no haya datos, información sobre algunos personajes de las élites o de los sectores acomodados de la ciudad, en donde ciertas mujeres desempeñaron papeles muy importantes, como son Juan Inés de la Cruz, de los cuales hubo que rascar bastante para poder desentrañar parte de la historia de esta mujer. Es decir, la mujer, evidentemente, de la sociedad colonial es un personaje que ocupaba un lugar secundario dentro de la sociedad, es una sociedad de hombres, una sociedad masculina, en donde está relegada fundamentalmente a diversos tipos de actividades, ya veniendo del sector social al cual perteneciera la mujer. Entonces, yo creo que esto es importante que nosotros tenemos que tenerlo presente. Las mujeres de los sectores más acomodados estaban en la casa, ahí se mantenían, digamos, podemos decir, resguardadas, salían muy poco y siempre cuando salían a la calle salían acompañadas. Y también tenemos lo que es la población indígena, la mujer indígena o la mujer esclava, que en donde tenía otro tipo de participación, por supuesto, también totalmente marginal. Esto nos lleva justamente a la situación de que la mayor parte de la mujer en la sociedad colonial era totalmente analfabeta, el acceso a la educación estaba limitado básicamente a los hombres. No quiere decir que en el siglo XVIII no existieran algunas escuelas destinadas para las mujeres o para las niñas, pero las niñas de bien, podríamos nosotros decir. Lo que no había era una educación sistemática para la mujer en general. Lo que se hacía era prepararlas para el matrimonio fundamentalmente, para la procreación, es decir, había que prepararlas para el casamiento, el matrimonio. Y en ese sentido, la mujer también tenía una difícil situación. No es que se pudiera enamorar y casarse, sino justamente de que muchas veces o la mayor parte de los casos, los matrimonios eran concertados y no se le preguntaba a la joven casamentera si conocía al novio o de alguna manera estaba enamorado o había una identidad de intereses, sino simplemente se la casaba. Y en otro caso, si no fuera esta la razón, digamos, digamos, se convertía en monja. Pero en ambos casos no era fácil, digamos, estamos hablando de que el matrimonio en este tipo de sociedad, especialmente en las élites, implicaba, un buen matrimonio implicaba dote. Es decir, la familia de la novia debía ofertar también una dote, que muchas veces se hipotecaba una casa para ofrecer la dote que iba a tener la novia. O en el caso de que se incorporara a un convento, también se le pedía dotes. Y esto limitaba, por supuesto, en la gran mayoría de los casos, el papel que podría desempeñar la mujer. En una palabra, nosotros estamos hablando de que la mujer, en términos generales, no quiero tampoco ser tan taxativo, tenía una actividad o se sentía una gran marginación social dentro de esta sociedad. Claro que el papel que va a desempeñar está relacionado con el grupo étnico. De esta manera nosotros vamos a encontrar que mujeres indígenas, mujeres mestizas, se dedicaban a la islatura, que vivían en barrios indígenas, por ejemplo, los hilanderos o las hilanderas vivían en Santa Ana, en San Pablo de los Naturales, en la parte poniente de la ciudad, pasando al otro lado del río San Francisco. Y la población esclava era la que desempeñaba fundamentalmente las actividades de servicios dentro de una casa. Y que, por supuesto, digamos, también eran vendidas, en muchos casos, como había tratas de blancas. Digamos, en este caso, la población esclava, la población negra, sufría esta situación. Claro, ahora nosotros debemos pensar, cuando hablamos de la población esclava, de que entre 1590 y 1610, por ejemplo, llegaron 5.000 esclavos a la Nueva España, y en este periodo, para toda la Nueva España, llegaron casi 30.000 esclavos, esclavos negros, muchos de los cuales eran mujeres. La presencia en Puebla era importante, era importante. Es decir, la población esclava tenía un peso importante dentro de la sociedad y, lógicamente, ocupaba los lugares más marginales. Entonces, tenemos que la población indígena desarrollaba en los barrios una actividad profesional, como tortilleras, como lavanderas, hacían la harina de maíz, o también, digamos, hilanderas. Y las mujeres esclavas, fundamentalmente, trabajaban y se distribuían en las distintas viviendas. Ahora, la presencia de la mujer de los sectores populares era muy fuerte en la ciudad de Puebla. Esto no quiere decir que todas tuvieran este papel, pero acá nosotros debemos tener presente que, en muchos casos, cuando después de muchos años de estar sirviendo a un amo, a un patrón, el patrón, en su testamento, la manumitía, le otorgaba la libertad y, en algunos casos, también le otorgaba algunos fondos para que pudiera desempeñarse. Entonces, vamos a ir encontrando personajes que, en la mayor parte de los casos, pasan desapercibidos por falta de documentación en los archivos estatales, municipales, fundamentalmente. Pero hay un caso que sobresale, que yo siempre hago referencia, porque me parece verdaderamente extraordinario, y es el caso de una mujer de origen esclavo, obviamente era una mujer manumitida, que ya para comienzo del siglo XVII, se presenta para, digamos, a postular para el remate de la recolección de basura. Sobre esto yo quisiera aclarar, es decir, si bien esta es una actividad que le correspondía al ayuntamiento, a las autoridades municipales, lo que hacían las autoridades municipales era rematar el ramo de la recolección de basura, el ramo de basura, al mejor postor, que tenía que cumplir determinados requisitos y se tenía que responsabilizar. Esto implicaba capital, implicaba disponer de mulas, disponer de carros para levantar la basura que se depositaba, no solamente en las calles, sino en las banquetas de la ciudad, y cada una de las casonas sacaba su basura y la depositaba, no solamente basura orgánica, basura inorgánica, sino toda la basura que correspondía al uso de los retretes, etcétera, etcétera. Y de esta manera el ayuntamiento obtenía un dinero para su funcionamiento e ingresaban a las arcas municipales. Para 1608 nosotros vamos a encontrar ya a una esclava, perdón, a una negra, digamos, que se postula para rematar la basura y, digamos, durante un año, digamos, se compromete a pagar 150 pesos oro, que era mucha cantidad de dinero. Y evidentemente no estamos hablando de un personaje que pasa desapercibido, porque hasta 1626 nosotros vamos a encontrar a este personaje, si durante 15 años se va a hacer cargo de recolectar la basura. Para 1613 o 1615 va a continuar recolectando la basura, digamos, durante, y el remate se hace por año y medio, se hace por tres años. En 1618 lo sustituyen porque no consideraban correcto que una negra de origen esclavo estaba manumitida, realizara este tipo de actividades, y lo remata José Sumaya. Pero duró un solo año porque la actividad no fue satisfactoria y nuevamente se acepta la participación de Gregorio Estefanía en 1619 y vuelve a rematar el ramo. Y así nosotros nos vamos a encontrar como hasta 1625, no quiero ser demasiado tedioso con tantos datos, tantas fechas, con su presencia. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa es que acá nosotros estamos en la posibilidad de observar con detenimiento un caso muy particular de una persona de origen esclavo, negra, que hay poca información sobre ella, pero lógicamente tiene un capital, tiene una bodega, tiene establos donde deposita, donde guarda las mulas, donde los alimenta de noche, los mantiene, se limpian las carretas, y tiene personal a su cargo, contratados no necesariamente negros, pueden ser indígenas, que van a manejar las carretas y van a recoger los desperdicios de las viviendas en la noche. Es un trabajo que se realiza de manera nocturna. Entonces, casos como este, puede haber varios, habría que empezar a rastrear con mucho detenimiento en los archivos notariales para ver justamente el desempeño de alguna de estas actividades por parte de la población femenina. Claro, esta es una excepción. Este es un tema como para escribir una novela, lógicamente, digamos, tener un personaje tan atractivo. Es más, digamos, desconocemos si era una negra frondosa, gorda o no. La verdad que no sabemos, no tenemos demasiada información, no sabemos si estaba casada, si tenía hijos, ese tipo de información todavía lo desconocemos, pero sí que era una persona que tenía y que se desempeñaba muy bien, muy bien, muy eficientemente en una actividad profesional. Y como ella, debe haber habido varias. De cualquier manera, estamos hablando casos excepcionales en una sociedad en donde la mujer desempeñaba un papel absolutamente secundario y totalmente subordinada a los intereses de los varones. Muchas gracias. Eso es lo que yo les quería decir. Oiga, Doc, yo tengo un par de preguntas. Fíjense que es muy interesante lo que planteó el día de hoy. Y centradas específicamente en la figura de la China, ¿no? Aquí en Puebla. ¿Qué hay de cierto que, digamos, las chinas fueron un poco, digamos, abriendo paso en el aspecto, pues sí, hasta a lo mejor feminista? Es decir, fueron las primeras que subieron las faldas arriba del huesito de la pierna, ¿no? Pero también he estado revisando distintas litografías y es muy interesante verlas, cómo convivían con los hombres, ¿no? No es una mujer como recatada, sino que bebía, estaba como en las fiestas. Y hay escotes también que no son tan comunes verlos, por lo menos en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? Bueno, digamos, acá lo que nosotros nos encontramos es personajes que vienen de Filipinas o que vienen de zonas cercanas a Filipinas, a las cuales se les decía cotidianamente chinas, y que, lógicamente, hay falta tendencia a seguir utilizando una vestimenta típica de la zona, como en el caso de la China poblana. Y que, lógicamente, no son tan recatadas, tan pudorosas, por decirlo así, porque vienen de otra cultura, se han pasado, se han formado en otra cultura. Lógicamente, lo que tú dices, la vamos a encontrar a estas chinas formando parte de fiestas, fiestas bailando, fiestas muy cuestionadas por la iglesia, por ejemplo, que cuestionaba inclusive la música que se bailaba, y que había zonas en la ciudad en donde la juventud o la sociedad, algunos sectores de la sociedad, especialmente los hombres, se divertían. Digamos, lugares donde se jugaba a las barajas, a las cartas, lugares donde había diversos tipos de divertimentos, y sobre todo mitotes, bailes, milongas, es decir, estas fiestas populares que no necesariamente estaban relacionadas con fiestas religiosas. Y entonces, acá vamos a encontrar a estos personajes, a estas mujeres mucho más vistosas que, como tú dices, llevaban la falda un poquito arriba de los tobillos, y eso ya era algo que llamaba mucho la atención, y algunos escotes muy recatados, diríamos, el día de hoy, pero en una sociedad donde las mujeres vestían y se ceñían al cuello la ropa, y que normalmente eran de colores muy oscuros, colores negros o grises oscuros, estas, digamos, las chinas van a usar atuendos mucho más vistosos, mucho más vistosos. Claro, si nosotros incursionamos en este mundo, vamos a depender mucho de las pinturas, de las recreaciones, por ejemplo, Arrieta nos muestra ese tipo de pinturas, que son verdaderamente extraordinarias. Sí, la verdad es que es muy interesante, y bueno, pues le agradecemos como siempre su tiempo, un abrazo allá a toda la comunidad de la UPA, y nos saludamos la siguiente semana, Doc. Claro que sí, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Bueno, pues ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya, siempre contando un poco de la historia de nuestra ciudad. ¡Gracias!